Nos está escribiendo la vecina Silvana Delgado, Elías, desde Por la Mar, en el estado Nueva Esparta. Dice, el Bolívar cada día vale menos y los dólares ya no alcanzan para lo mismo de comienzo de año. Elías, ¿qué podemos hacer? Bueno, vaya dilema, ¿no? Invertirlos, comprar cosas ahorita, adquirir servicios, adquirir productos. ¿Cuál es la mejor manera de preservar los ingresos extraordinarios que tenga el condominio? Por ejemplo, comprando bolsas negras de basura para los próximos seis meses, comprando bombillos para el próximo trimestre, invirtiendo, que necesitamos un nuevo uniforme para nuestra trabajadora residencial, dos mudas. Bueno, este es el momento de comprarla. Y si el excedente es mayor, es el momento de decir, compramos un seguro, un patrimonial para el condominio, hacemos una inversión en impermeabilización, compramos las cámaras y por fin instalamos nuestro sistema de cámaras, o le hacemos un mantenimiento profundo al cerco eléctrico o al ascensor. Invierte el dinero, no tengas dinero represado. En bolívares es un pecado y en dólares no es una buena decisión. Entonces, lo tienes allí, invierte, pongan, hagan una visualización, un ejercicio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un FODA sobre la vida del edificio. Imagínense cómo quieren ustedes que sea el edificio y háganles inversiones hoy. Inversiones que pueden ser o un pozo o una planta eléctrica, o sea, que te van a elevar el valor de la vivienda. Si tú tienes un edificio con cerco eléctrico, con cámara, es una cosa, pero si lo tienes indefenso, es otra. Si tienes un edificio y tú dices, en este edificio hay pozo y tiene una duración previsible de 30, 40 años, eso le aumenta el valor a tu propiedad. O sea, que lo que te recomiendo es invertir e invirtiendo tienes para ese excedente, tienes una solución.